Luego de los incendios que consumieron 700 manzanas de terreno en el Parque Walter Tilo Denninger, en La Libertad, autoridades anunciaron su reconstrucción, que incluye nuevas áreas de recreación para potenciar el turismo y el deporte en la zona. Entre algunas atracciones que contará el Parque de Aventuras Walter Tilo Denninger, puedo mencionarles piscinas interactivas, áreas para acampar en familia, áreas de picnic y también habrá espacio para los amantes de la adrenalina para practicar rappel, canopy y senderismo. El turismo se ha convertido en un rubro muy importante para el crecimiento económico de El Salvador y para la generación de empleo. Actualmente la contribución del turismo al Producto Interno Bruto de El Salvador es del orden del 10% y genera aproximadamente de cada 10 empleos, uno de los empleos en El Salvador son en el sector turismo. También se entregó un equipo de protección para combatir los incendios forestales, tomando en cuenta su vulnerabilidad a los siniestros. Íbamos a trabajar las compensaciones ambientales siempre focalizadas en el lugar del impacto. Vamos a ir con 15 kilómetros de brechas cortafuegos, ¿para qué? Para poder minimizar el tema de los incendios forestales. Vamos también con una caseta de vigilancia y otros equipos como también vamos a llevar la parte educacional a los institutos escolares. El proyecto es ejecutado por el ISTU, el Ministerio de Medio Ambiente y FONAES. La inversión es de 2.4 millones de dólares y los trabajos se proyecta concluirlos a más tardar en octubre del próximo año. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera.